¡Mira allá! ¡Mira allá! ¡Allá lejos están saltando los monos! Voy a cambiar la chispa. Aquí está. Ahí está el bate. Sí, que lo estoy sangrando. Toma el peso tío. ¿Cuánto crees que pesa? He pesado unos 3 kilos y medio para salir. Sí, unos 4 kilos. Igual van a entrar de nuevo, lo más probable. ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Ahí está! ¡Tiren! ¡Tiren! ¡Mira acá! ¡Mira! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oye! 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 ¡Muy complicado! ¡Oye! ¡Ya dale! ¡No me estás! ¡Oye! 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 ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Oye! ¡Déjalo ya no más! ¡Oye! 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 ¡Sí! ¿El tío lo tiene más cerca? ¡Ya! ¡Sácalo primero él! ¡Oye! 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 ¡Eriz会e! ¡Oye! que le acuye! ¡Sí! ¡Ya! Ya кон才 2X2 Ahí salto el muro Ya Lo mismo que recién tío Cuando lo tenga más cerca Ya, ahí viene Ya, ahí viene Por acá nomás Por acá Ves que lo gancho Lo gancho suerte No se cansa ahí Se saltó Ya Recoja nomás tío No tenía otros guantes ¿Ese te rompo el multe? Si, mira si me rompió el dedo Ahí están los guantes Ya, vale Yo no he podido aclarar ninguno más que el territorio ¿Qué? Te están patando, dale ¡Alto que! ¡Woohoo! ¡No me quieren lanzar al mismo! ¡A la derecha! ¡Ah! ¡Cuidado que te ha enganchado! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Pero que se está poniendo ahí! ¡Ah sí! Estoy tratando las barrellas ¡Ven para acá! Deja ponerme en malla ¡Se me está enrasgando! ¡Ah! ¡Ah! Dale, dale, dale Hábrele el suelo para que no se vaya Pero no para adentro ¡Sí, aguante, aguante, aguante! Tienen que me haganlo para allá mejor Te va a cortar, te va a cortar ¡Voy para allá! ¡Sí, o por delante! ¡Porque hay el camión y el director! No sé dónde estoy No, estoy para el otro lado ¡Ah, no está ahí! ¿Está por debajo el güiro? Sí Pero recién estuvo aquí, pues ¿Pero cuál no va a arrancar? ¿Está por el güiro? Sí, o si estoy debajo, mira Estoy como en el otro lado ¡Sí, policía! ¡Ahí está arriba! ¡Ya lo tenía acá! ¡Ya lo tenía acá! ¡Dale hacia abajo! ¡Dale! ¡Manda para allá! ¡Para la derecha! ¡No, acá está hacia el mismo! ¡Pfff! Hay que... Tomar manos a ver qué que no va a bajar ¡Para que no lo saque! ¡Tío, le estoy dando ventaja! ¡Me estoy llamando al tío! ¡Un 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 tío! No tenéis que saltar. ¿Estáis bien? Quizás están más profundos. ¡Mono! ¡Que te ayude a ti primero! ¡Oye! ¡Están agarrando más abajo! ¡Ven para arriba! 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 ¡Nos vemos! ¡Ven para arriba! ¡Ahhh! ¡No! ¡Cuidado un poco! ¡Eso es muy grande! ¡Cuidado! que a 5 ¡Mono! ¡No, tranquilo! ¡No, tranquilo! ¡Mono! ¡Es un burlito! ¡No, no, 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 tío! ¡No, no, no! Oye, yo estas pegándole a la cartita por la caña Estan acá? Estan abajo asi? Si, para no andar apurado Tienen hasta aquí? Tienen nomas, tienen ¿Está alto uno? Ah, no Están acá mismo, están acá mismo ¿Cierto? Matakoi Ah, casi ¿Los pesuquean? Los tantean Tío, ya la enganchamos ya Ya la enganchamos ya Para la próxima el tío va a venir con un Con una estela y una caña Es que le gustó la pesca o no? Está buena, está buena Dice que le da la ventaja de no sacar tanto A carrete nomas Bueno Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Ah, b**** Me soltó el c**** Cuidado Ay, no, bueno Sigo, no Es bueno, es bueno Si, 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 pero te vi el guiro Acércame al nivel de par Ya, ahí lo tengo Ya, ahí no, se desee Aaaaaaaah Aaaaaah 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 P**** Te digo que acá Tenía aquí así como del labio No mas Pico, pico, ahí está, mono Aaaaaah 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 O bueno, no se Es que mejor sacar el tiro para no molestar Lo saco rápido Aaaaaah 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 Y bueno, he tenido piques todo el día No, tranquila, tranquila Venga, saca el uno, venga Venga, saca el uno Por eso se le soltaron, porque te rompió el fin Le rompió la argolla Por eso se le soltó, p*** Los dos, p*** Le dejé un piercing ¡Mono, al tiro! ¡Sí! ¡Mono! 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 Deja que se canse un poquito ¡Venga, levantar! ¡Mono! Con esta yo no... No te vas a agarrar Asi vamos a... No, 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 no. Está en la superficie ya. Dame un poquito atrás y me está en el espacio para agarrarme. Ya. No, 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 voy a arruinar el multi no hace un rato me agarró. Ahí se dio. Ahí viene. Ahí viene la bestia, mira, uh. Gira, gira, gira. Deja que igual todavía está conmigo. Que hay que ir un altito, deja conmigo yo abajo. ¿La tienes? Aguantalo, aguantalo, aguantalo. Esta está grande. No, tengo el cuchillo acá. Deja sacarte el tibio. Por favor. ¿Puedo llevar calones aquí? ¿Donde? Aquí. Sí. Vale. ¿Puedo llevar calones aquí? Sí. Vale. ¿Puedo llevar calones aquí? ¿Puedo llevar calones aquí? Deja nomás. Venga no. Donde, ya no. ... Venga, vale. Venga, tú. Venga, no. Tiene todo. Venga, tío. Venga. Tiene todo. Venga. Ahí está Ahí se soltó ¿Se soltó? No, ahí está Ahí viene, ahí viene, está cansado ya Está entregado No, se soltó Saque otro Saque otro lo mejor Me sacaron la de atrás amigo Oh, también pues mira Ahí se fue ¡Mono! ¡Mono! Yo estoy más cerca, pero... ¡Ayuda el tío! ¡Me rompió! ¡Me rompió! Sí, me rompió, está ahí ¡Ese! Ya, listo ¡Mono! 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 ¡Está... garabateado! ¡Qué pelea raro! ¡Es que es dorado! ¡Ah! ¡Qué asustadorado! ¡Es que es dorado! ¡Si es dorado! ¡No me retiro! ¡No pesco más! ¡Un poquito más para agarrar la... ¡Vamos! ¡Uff! ¡Mira como lo atravesó! ¡No! ¡No le hagas encerrar a los hijos! ¡No! ¡Tío! ¡Sí, está bueno! ¡Cuando... La argollita! ¡Ah! ¡Estaba salida! ¡Estaba saliendo! ¡Sí! ¡Estaba saliendo! ¡Ahí quedó bien! ¡Mira ese triple! ¡Mira el triple! ¡Sí! ¡Lo hizo c***ar! ¡Qué gato! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ayuda! ¡Socada! ¡Mira! ¡Ya he ayudado al tío! ¡Ah! ¡Ya! ¡Fuerte! ¡No le cortó! ¡No le cortó! Vea el freno! ¡Está muy apretado! ¡Después de cada captura! ¡El freno no le tiene que dar al tío! ¡Un poquito más! ¡Mira! ¡Está apretado! ¡Si! Trabájalo, ahí está, ahí está, está chiquitito, ah, sí, es chiquito, pato, es el hijo de la puta, es mono, es mono, que no saques jureles, que no saques jureles, está vivo en la poza, te encarga de sacarlo, oh, no, mire, me están cazando, ¿lo vio? Uff, deja, pómale un poquito más, un poquito más, para allá, ahí lo vi, ahí está, vamos para allá, para adentro, mira como vienen los cangrejos, a ver, no, está muy suelto, muy suelto, suelte, 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 ahí, ahí no, y después la justa, monicaso, y la caña que está usando yo hoy día era la de repuesto, no, chica, se doble demasiado así, y no, no hace fuerza, Oh, maldito, me picó, pero me soltó, capaz, po, póngale más freno, tío, aguántale nomás, Otra vez, por arriba, eh. Dejen, oh, 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 ya tengo, no, menudo, Se soltó, po' XXXXx2 Oye, aquí mismo se soltó cuando andaba, ¿no? lo estamos grabando a hacer lo famoso oiga no te lo pierdes es verdad gracias esta de uno solo listo ya se va pecaro yo lo saco un poquito el chile willi el tio encuentro que yo no se le hicimos ya son las 4 ya casi ya 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 ya